Avanza la semana, ya estamos en el día jueves, jueves de amplias revelaciones, jueves del mandamiento del amor, de la Eucaristía, de la cena inmensamente hermosa del Señor. Del Evangelio de San Marcos, capítulo séptimo, de los versículos 24 a 30. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella le dijo, señor, pero también los perritos debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los niños. Él le contestó, mujer, anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es un pasaje lleno de una inmensa áurea como de paz, de serenidad, de profundidad. Es esa mujer tan sencilla que va a pedir por su hija, que está endemoniada, es decir, que está cogida del mal. Y Jesús, de entrada, parece negarse. Mujer, no, no, deja que primero los hijos coman del pan. O sea, deja que los judíos y los más creyentes, ella era pagana, puedan disfrutar. Pero esta mujer le dice a Jesús algo que definitivamente ilumina todo este ámbito del Evangelio. Señor, eso es verdad, pero mira, es que también los perrillos comen de lo que dejan caer los niños de la mesa. ¿Qué le dice Jesús? Mujer, por eso que has dicho, anda, tu hija ha sido liberada. ¿Esto qué quiere decir? Que hay dos maneras muy importantes de nosotros librarnos del demonio y de orar para que otros sean librados por Jesucristo. ¿Cuál es? Primero la oración, porque esta mujer va y le suplica al Señor, oye Señor, escúchame, va a orarle. Pero óyelo bien, va a orarle con dos grandes cualidades. Esas dos cualidades fueron las que hicieron que Jesús obrara de esta manera, inclusive a distancia. Anda, ya tu hija ha sido liberada. Y es la perseverancia, porque ella sigue perseverando. Señor, aunque tú quieres sacarme un poquito, yo te digo, no, es que yo, como los perritos, quiero probar hasta lo que cae de la mesa. Por favor, déjame aquí, junto a ti. La perseverancia. Y luego la humildad. Ella ni se siente ofendida, ni le hace ningún reclamo. No le está diciendo, mira Señor, estás faltando a mis derechos. Mira Señor, es que estás faltando al buen trato. Con una humildad inmensa. Por eso, Jesús, en este día, iluminados por este bello Evangelio, concédenos sed en la oración, perseverantes y humildes. Dios, tal vez tengas que orar por tus hijos. Tal vez tengamos que orar por tantas personitas que están en el mal, o por mi mismo corazón que esté en el mal. Pues oremos con perseverancia y con humildad. Gracias Señor, por esta inmensa lección. A mí que soy tan orgulloso, concédeme la humildad. A mí que soy tan inconstante, concédeme perseverancia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.